Bueno, bueno, muy buenas tardes, este, aquí estoy grabando este video Ahorita estoy a punto de hacer un ataque Tengo 20 gigantes, 14 magos, 8 bombas, una sanadora, 10 bárbaros, 10 arqueras Y un monte a puercos como para sacarlo del castillo, las tropas del castillo enemigas Algunos 6 duendes que me van a ayudar un poco Oh, no estoy, no estoy completo, me hacen falta de 3 tropas, ahorita las hacemos rápido Este, el fin de esto es que yo quiero, quiero recolectar oscuro Para mejorar mis tropas oscuras Ahorita estoy mejorando mis dedos, quiero juntar para ya sea para la sira, vaquira o para el golem O lo que venga primero, cualquiera, golem o la reina Necesito mínimo 55, 60 y 70 Y ahorita pues tengo 470 nada más Bueno, empecemos Vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a buscar aquí un rival Oh, 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 oh Ah, déjame ver este poquito por acá Este tiene 184, mina Este no, este es lo que yo estoy allá Este tiene 2000, pero... Tiene muy poquito el eje rosa y oro Igual, está por el mismo estilo Está por el mismo estilo Vamos a seguir buscando Encontramos algo bueno Se entretenen un poco aquí buscando El chiste de tener un poco de paciencia Miren, este está más o menos Y como que este se me está agradando Bueno, bueno, bueno Dejen miro por donde entro Estoy mirando al lado derecho Ok, yo le voy a entrar aquí por abajo No hay que salir Vamos a empezar Vamos a aventar una bomba Para que rompan los muros Vamos a aventar unos magos por aquí Vamos a seguirle dando refuerzos Vamos a tirar una sanación Más bombas Vamos a tirar atrás La reina y más magos Va, déjame Esa Me volaron todos Me volaron todos Me volaron todos Vamos muchachos, si ustedes pueden Vamos a darle más ayuda Vamos a mandar los magos detrás del gigante A ver si alcanzan a llegar aquí A lo oscuro que es lo que quiero Vamos muchachos, me están tardando A lo oscuro Ahí están Creo que si lo conseguimos La reina se está encargando de eso Bueno Ahí está lo que quería El escuro oscuro Alcance a conseguirlo Acá quedó un poco arriba Tire todas mis tropas Antes de tiempo Ahí he podido agarrar un poco aquí Del oscuro del extractor Que se encuentra aquí en la esquina Son los 468 Que están ahí Pero ya como quiera Ya con eso estoy conforme 2245 No está nada mal Me traje 122 mil de elegir Ah Gasté la Recuperé la mitad de mis tropas Está bien 71 de oro Pues Algo es algo Bueno pues Espero les haya gustado mi video Hasta luego Hasta la próxima